En primer lugar, insisto, ningún compañero o compañera votó la aceptación del acta. Entonces la Asamblea de Atene Capital, y les pido que cada uno permanezca en su lugar, así contamos a cada una y cada una de las que está acá. Vamos a votar entonces por el rechazo al acta que presentó el gobierno y el no inicio de clases para el ciclo lectivo 2020 en la provincia de Neuquén. Estamos votando el rechazo, pedimos a los compañeros de prensa que estén haciendo que tomen la foto de que no les salen, de que no les salen, de que no les salen, de que no les salen las clases hasta que no nos preocupen que esta familia en el penario acepte. ¡Atene! 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 ¡Luche! 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 ¡Luche que se escuche! ¡Luche! ¡Luche! ¡Luche que se escuche! ¡Luche! 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 ¡Luche que se escuche! Nadie baja las manos, por favor, compañeras, compañeros, se están contando, vamos a contar a cada una de las compañeras y los compañeros que están rechazando el acta.